Estamos preparados para poder resistir cualquier nuevo embate del COVID y nuestro sistema de salud es fuerte y nuestras medidas de prevención las tenemos perfectamente establecidas y claras y bueno es una prueba de que este tema no está resuelto y que sólo lo vamos a lo vamos a combatir con vacunas y con prevención con vacunas y prevención es una responsabilidad de todos la de cuidarnos ya se ha escrito empezó a escribir mucho sobre esta nueva variante ya ya salieron a decir también que su capacidad de contagio es muy fuerte pero que sus las la enfermedad que provoca las síntomas que provocan no lo son tanto así es que vamos a esperar pero aquí estaremos para brindar a los poblanos la seguridad que requieren para que estemos siempre bien no vamos a cerrar nos vamos a cuidar y vamos a salir adelante esa es la definición no vamos a cerrar gobierno de puebla hacer historia hacer futuro y vamos a salir adelante esa es la definición no vamos a cerrar